Hemos incrementado la vacunación a 300.000 niños que han recibido su segunda dosis. Información en vivo desde el vacunatorio de Agua Dulce. Y aquí Marielena Martínez, directora de inmunizaciones del MinSA, precisó que 500.000 personas a nivel nacional fueron vacunadas contra el COVID-19 luego de que por Semana Santa se intensificara la vacunación en iglesias, terminales y peajes, de los cuales 300.000 fueron menores de entre 5 y 12 años que recibieron su dosis contra el COVID-19. Escuchemos. Hemos incrementado 300.000 dosis a nivel nacional en estos días feriados, que como muy bien usted lo ha señalado, hemos estado en los peajes, en los conglomerados, mercados, hemos estado en las iglesias también donde la gente fluía y hemos completado vacunaciones de primera, de segunda, de tercera, pero sobre todo nuestros niños. Y ahí quiero mencionarle que nuestra brecha de los niños se ha ido acortando para colocarle la segunda dosis. Teníamos cerca de un millón de chicos que no habían recibido la vacunación de segunda dosis. En estos días intensos de vacunación, hemos incrementado la vacunación a 300.000 niños que han recibido su segunda dosis. Pero todavía tenemos una brecha. Así que mi invitación a los padres de familia. Hoy es un domingo de resurrección donde continuamos con la vacunación hasta las 8 de la noche. Estamos en el Campo de Marte, estamos en Vía El Salvador, estamos acá en Agua Dulce. Es decir, continúo la vacunación porque sabemos que es la única medida que puede enfrentar la pandemia. Precisar que 17.000 personas también fueron vacunadas solo en Lima Sur contra el COVID-19 y los vacunatorios continúan atendiendo en su horario habitual de 7 de la mañana a 7 de la noche. Exitoso Perú en Lima, 95.5, 11 años integrando al Perú.